miren lo que es esto señoras y señores esto es el abierto de manchester que se está disputando aquí en parque sarmiento sede de circuito tenis para este impresionante evento mucha convocatoria mucha gente por todos lados ahí lo tenemos a horacio tarra lo veo a sebas penato por allá no tenemos a eduardo 48 con su hermosa campera fosforescente es álvaro no seto y si hacemos un paneo vemos más magia en el fondo es marianito 10 ale de bartolís guillermo suárez claudio piñata fortuna de gente la verdad estamos muy contentos por cómo viene saliendo este torneo el mejor tenis amateur como siempre de la mano de circuitotenis puntocom